Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, siempre está jugando, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Recorre tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a ser unidos. Recorre tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a ser unidos. Vete quitando la ropa y bebe este dos litro de rumón que es lo que me prometiste. Hoy conyúgamelo como quiero que te ponga brutal. Miren, supuestamente estuve leyendo los rumores con relación a la muerte, al accidente, al patatú, al yello que le dio a Eddie Herrera. Y lo último y más cómico que leí fue que se había tomado un container de Viagra y había quedado. Que no se le paró aquello sino que el corazón. Es mentira, Eddie Herrera está vivito y coleando. De hecho, estuvo hoy en el programa de Domingo Bautista. Que nadie te vio allá, pero está bueno que lo digamos acá. Entonces, que efectivamente se encuentra en buen estado de salud. Este es uno de los rumores como los que siempre corrían con relación a Corporan que siempre decían que se murió, que se murió, que se murió y nunca se moría. Pero al final terminó. Y al final entonces dijeron, no, está vivo, no, ¡pam!, estaba muerto. No, pero mira, perdón. La mayoría de las veces, y este es un punto de vista que voy a dar, nunca crean lo que pasa a través de las redes sociales, sobre todo con una noticia como esta que mandan muchos broadcasts Diciendo que Fonento se murió, que tal cosa. La mayoría de las veces las personas que se dedican a estar pendientes a una red social a las 24 horas del día son personas ociosas, sin ningún tipo de oficio, de ocupación. Entonces, cuando quieren inventarse algo, lo hacen a través del BBM, del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, y se arma este bochinche. Y el artista relajado en su casa. O también un artista infame, o que no esté de boca en boca últimamente, manda a otra a mandar ese tipo de cositas para que la gente lo comente. Pero mira lo lindo del caso de esta noticia, es que en el bici decía, Atención, noticia de último minuto. Ha fallecido Eddie Herrera. Familiares cercanos y Dr. Forense han dicho que la causa fue un derrame cerebral. Difunde la información para que el pueblo se entere. O sea, Ángel, pero tú quieres que te diga algo. Esto no lo vamos a poder cambiar en la gente. Aunque sabemos que es de muy mal gusto este tipo de bromas. Pero eso no lo van a poder cambiar, porque qué gente ociosa siempre van a ver. La gente es lo que tiene que saber a qué prestarle atención. Exacto, exactamente. Porque Karen, si mandan un broker donde dice, Eddie Herrera se murió ahogado porque cayó caminando en una alcantarilla en la tarde de hoy, en una de las calles inundadas, es mucho más creíble. Entonces se le metió el carro en una cunota y se ahogó. Eso te lo creo, perfecto, pero bueno. Eddie Herrera está viviendo y coleando. Muerto al perro, se acabó la rabia. Como si a una de las calles inundadas. Vamos a la playa. 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 Que yo sé que a ti te encanta. Si mi mente no me falla. ¿Cómo que dice? Vamos pa' la playa. A pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta. Si mi mente no me falla. Ve, recorre tu madre de barco. Yo tengo los vivos y papas sin permiso. Porque vamos a ser unidos. Ve, recorre tu madre de barco. Yo tengo los vivos y papas sin permiso. Porque vamos a ser unidos. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo. Que es lo que me prometiste. Voy con you, cámelo como. Quiero que te ponga bruta. Ponte violenta.